Música arranca Masterbox. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todavía no me importa. ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Fala, música! ¿De coro? ¿De coro? ¿Vaixo de un poco...? ¿Qué es lo de coro? ¿Va a meterle un... de esas mierdas que les botan los cocinadores por encima, no sabes? Si tú de coro, ¿vale arreglar de carallo ahora? Para disimular un poquillo, di que sí. Metele un estómago... ¿Qué es eso? Pimenta. Sí, vale. ¿Qué es? É un prichel. Sí, prichel. Así. Vale arreglar. Muy bien. Vamos con el plato de Eva. Aquí o te es. De momento no probamos. Ah, esperamos, esperamos. Oye, una cosa. Nestes concursos, normalmente, o cocinero sempre lle pon un nombre ao plato, ¿no? Eva, ¿cómo lle podríamos chamar a este ovo? Huevo a la quinta estación. Ah, bien. Huevo a la quinta estación. Perfecto. Ahí o temos. Este é o primero, ¿vale? Este é o de Eva, despós probámolo. Pili, cando queiras. O aceite está quente, xa. No hay... ¿Vas a botar más aceite? Sí, un pelín. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más con puntillas de camarillas. Y esta señora... Muy fuerte. ...bebendo a su edad, es triste. Eso es lo que pasa. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿vale? Preparada, pelín. O teo turno. Xa, recordo, Pepe valorará o ovo y valorará a canción también. Espera un segundo, espera. ¿Qué qué es? Tengo un tanto a punto. Pero que marcha de... O meu estaba frío, ¿eh? Sí, pero lo quiero que todo quente. Ahora la culpa tuha fue el aceite. Yo quiero que tenga cosa quente. Estás preparada? Sí. Bueno, ya. Venga, música papili. O galo, canto, canta, e día, e día, e día. O galo, canto, canta, e día, y moste parranda de noche de día. ¡Vamos todos! O galo, canto, canta, e día, e día, e día. O galo, canto, canta, e día, y moste parranda de noche de día. Una vez que adició a otra, con lobura toda la hora. Vale, música, vale, música. ¿Quelo adornar algo? Sí, por favor. ¿Pante vas? Espera, amor, espera. Yo tengo dos arfillas, Robert. ¡Mi madre! El plato de diseño. Sí, sí, también, bien. No fagas, Pili, no fagas, Pili, no fagas. Ahí está, muy bien. Aplausos para Pili Papi. Pili, ¿cómo le llamaríamos a este plato? Primavera-verano de aquellos tiempos. Vale, bien, bien, bien. Bueno, de presentación... Presentación... Mal. La presentación mal. Merche, preparada. Bueno, ovo... Bueno, ovo... Ovo también está tan... Sí. No, la pinta fuerte. No pinta mal, ovo. Ah, vale. Después vais a enseñar Pepe Soya, cómo se falla un ovo, como Dios manda. Controla si quieres a temperatura. No, está... ¿Hirviendo? Sí. Sí. ¿Seguro? Bueno. Bien. Creo que tú vas a capela. Yo voy a capela, sí. Qué bonito, qué bonito. Turno de Merche. ¡Aplausos! Pili, la he hecho muy bien. Pili me la ha puesto difícil, la salió cucurruito y todo. Esto ya está. Ahora está, perfecto. Esto ya está. Vamos a la Merche Master Voz. Vamos allá. Eras tú quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien guardaba mis grandes secretos y disfrutaba con solo verme feliz. Eras tú quien creyó que la música era más que mi sueño y esta voz que ya no tiene dueño, te cantará siempre a ti. Eras tú. ¡Hola, Luz! ¡Hombre! A ver. Mira. Vamos a ponerle un poquito de mayonesa. ¿Mayonesa? Un poquito. Y vamos a ponerle un poquito de mayonesa. Y vamos a darle un poco de colo con quesho. Me vais a decir que te copias de Chepili, pero bueno. Y claro, por eso no quería usarlo. Salvo, tachín, sal. Merche, tachín, sal. Sí, he echado sal, mirad. Sí, vale, vale. Y voy a ponerle esto aquí, no sé para qué, pero bueno, está bonito. Bueno, valorar. Y aquí otro. Vale. Ahí está. Muy bien. Esto es lo, Merche. Miras tres por aquí, por favor. Situádse aquí. Vamos ahora a ver qué dice el jurado. Antes de nada, Merche, ¿qué título? El huevo de oro. El huevo de oro. El huevo de oro. Bien. El huevo de oro. Bueno, Pepe, vamos por partes. Primero vamos con Eva, que nos fixo aquí, Eva, este huevo, cantando la quinta estación, ¿no? La canción de la quinta estación. Primero valoramos o ovo. ¿Puedes probar o no? ¿Sí? Sin pan ni viño. Sin pan ni viño. Sin pan ni viño ahí, así que... Está bueno a probar, ¿eh? Dios, tensal, hombre. Tensal, ¿eh? Es de venta. Dicenme ya nai que no ten estrella Michelin, dí, es que sin salto pongo que se van a la capilla, ¿no? Es verdad, es verdad. Tensal. Tú me dirás, de cero a dez, puntuación po' ovo. De cero a dez. Este foi saleroso. Por salerosa, gana Eva. No, pero de cero a dez. Puntúa o ovo de cero a dez. E dez, ¿qué? O mellor o peor. Dece o mellor, dece o máximo a cero mínimo. Seis. Seis. Este ovo de mierda que me dice que hay seis. Un segundo, ¿eh? Canción de cero a dez. Sete. Sete. Seis e sete. Trece. Trece. Trece puntos. Vamos con Pili. Vamos con ovo de Pili Pampín. ¿Qué me podrías decir da presentación do ovo de Pili Pampín sin insultar? La presentación esta de menos e máis, pois, ¿eh? Porque... Está unha cosa, no sé, según o no, que... O facería así, hay que más... Sí, 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 é temblorosa, é temblorosa. Habanea. A ver, como ovo pinta, pinta ben, porque ten hasta un poquinho de puntu... Bueno, de camariñas, fos eixo un pouco, ¿eh? No, estaba aceite frío. Quedou cerca, quedou cerca. Estaba aceite frío. Antes de camariñas. Señora, noñe, bota colpo aceite. Se non quería concursar, non me iría aquí a este concurso. Puntuación po ovo de 0 a 10. Pero probámoslo. Sí, vamos, bro. O taché de sal, Pili. Sí. Sí. Seguro. Meto ella a merda do queixo este. Este sabe millor, ¿eh? Sinto moito, sabe millor este. Non sabe unha loucura. Esto, Paulo, tú no teo restaurante, matan tapaus. Pero bueno. Puntuación de 0 a 10, Pau. Sin embargo, está... Daño un tres, ¿eh? Daño un tres, eh, listo. Está moito que este. Daño un tres, eh, listo. A ver, va, daño, xin un xamaste. Sí, 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 sí. Voy a dar 8. 8 puntos polo. Pola canción. Cinco. A levantar público. 13 puntos. Otros 13 puntos, Papi. Bueno. Protezca, protezca. Tiene que protezca. Este es un a otra comprao. Van empatados a 13, que ahora Pepe ten un follón, porque, claro, el que queda mal, ¿no? Sabes, el que queda mal, sí. Vamos con ovo... Pero esto, xa lo sabía antes de empezar. Vamos con ovo de mercha. Presentación. ¿Qué tal? Bueno, ven. ¿Por qué pimiento? Porque por los colores vivos, llamativos. No para comérselos. Ah, no. No. Es por darle algo de vida. A mí me gustan las cosas vivas, los colores. Eso es bonito, ¿eh? ¿Verdad? Pero que no se coma. Ibo chiquitirio. Ibo chiquitirio. Es original, es original. Ibo chiquitirio. Vámonos a engañar. Vámonos a probar. Tachi sal, sí. Sal, ¿no? Sí. El huevo tachicito. Ten sal. Tengo un poquillo de sal, sí. Bueno, tengo un punto intermedio, ¿eh? A salerosa sabemos quién es. Esto es la primera vez que se dice en televisión. Puntuación por el juego de merche. Tercera vez. Tercera vez. ¿Qué había dado? Seis e oito. Seis, oito. Sete. Sete. Sete puntos por el ovo. ¿Por la canción? Pero la canción, la verdad, que sí fue mejor. También es más nova. Recordo, che trece te en Eva, trece te en Pili. Sete que he de hecho por la cociña. Voy a dar un... Cuidado, eh. Sería, a que gane, será a primera gañadora de Master Boss. Que eso, dónde te pas, eh, con ese título, eh. Está ahí la malinera, eh. A verdad. Siete puntos. Más. Por la canción, nove. ¡Nove! ¡16 puntos para ver! Oye, es difícil cociñar y cantar al mismo tiempo, ¿no? No, no. Es difícil, ¿no? Ah, no, yo canto mica. Fue un poco generoso el ovo, eh. Sí, sí, es verdad. Estás pensando que un punto es muy arriba. Sí, es verdad. Tú podías enseñar cómo se falla un ovo... Porque falabas antes de que un ovo especial. Troxecho o ovo. Yo, pues, puedo contar cómo se coce un ovo. Pues vaya mierda, que se quiere fritir o ovo. ¿Cómo se coce? Como coce, pues se botas en la ova, ferve, cocese. Así estropeas un ovo. ¿Y cómo fas tú, entonces? ¿Qué? ¿Cómo fas tú? Pues tenemos que controlar las temperaturas. Esto que no controlamos nunca... Bueno, de feito, aquí tampoco estuvo muy bien controlada. Pero tenemos aquí un ovo para ver otro xecho o no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allí, vámoslo. Vámoslo a ver cómo va a empezar y a ver si falla un ovo. Ven. Para que nos explique él cómo... ¿Qué nos fai falta? A ver. A ver, esto normalmente el guiñano limpa, ¿sabes? Esto lo vais así, lo vais limpando, lo vais manchando, lo vais limpando. Que no limpasteis nada. Sí, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. A ver, si valoramos el trabajo de cociña... ¿Qué? ¿Cómo pensamos esto? Sí, la verdad, mal, ahí, muy mal, mío. A ver, yo truixen aquí... Vamos a empezar. Pero un jove que teñe número. Pero esas caliñas que son notarios. ¿Eso qué es? Esto es un ovo crudo, sin más. Vale, entonces... Una yema. Que yo digo que siempre esto es perfecto, o no. O sea, salsa, gusto, brillo... Está riquísima, ¿eh? Perfecta. Vale. Ahora vamos a coyer... Un ovo cocido como cocería de es vos. Canto. Sí, canto la va a cocer un ovo. Ovo fervendo. Pili, tú que sabes, canto la va a cocer un ovo. Hasta que te ha duro, duro. Hasta que te ha duro, vale. Perfecto. ¿Es tú un ovo cocido? Se ha llamado un ovo cocido, ¿no? Sí. Vale. Ahora, en serio, ¿crees que de aquí podemos pasar a esto y podemos presumir de haber cocido un ovo? Sí. ¿Por qué dices tú? Que he quedado muy seco. Joder, claro. Vamos a ver, tenemos algo que es maravilloso. No te cabrías que no tengo ni puta idea. No te cabrías con os. Indígnome. Como jaliño, indígnome. Pero este ovo cocido a manera normal. A manera normal. 100 grados, 9 minutos. 100 grados. ¿Vale? Fatal, ¿no? Agua fervendo. Ahora, mira, aquí tenemos un que cocemos a 64 grados. Vale. Y mira la diferencia. Amigo. ¿Ves la diferencia de color y aspecto respecto a este? ¿Pensades que está crudo? No. Yo sí. Pues es que está crudo. Mira, ahí te es. Está cocido. ¡Hala! Lo ves que está cocido. ¡Qué grande! O único, esto es esta típica cosa. Aquí tienes que escoller, ¿tes fame o tempo? ¿Puedo probarlo o no? Puedes probarlo, sí. Esto tarda hace 90 minutos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso digo, ¿tes fame o tempo? ¿Y dónde vais miñanay 90 minutos para cocer un ovo o dónde vais a hacer eso miñanay? Vamos a probar esto. ¿Puedo comer así? Puedes comer así, sí, sí, sí. Ten gusto de ovo crudo, pero es un ovo cocido. Está bueno, cabrón, ¿eh? Es sin sal, por cierto. ¿Tú? Sí. Claro. Tú no es la primera vez que cociñas, ¿eh? Cariño. Aela, vais a estar soso seguro, después de aquel que me puxo. Oye, fue... Vendo o seu umbral de sal, me parece que no me vaya a ser, ¿no? Moitísimas gracias por ser el primero xurado de Máster Vox. Moitísimas gracias, gracias a vos por participar. Marcha, no marcha, que ainda temos que beber ahora. Con la boa. Venga.